¡Suscríbete! 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 A todos los que no supieron entender que sus cuadros con los años en el prado tendrían su lugar y con tesón. Francesco de Goya dibujaba, dibujaba, dibujaba. No perdía nunca la esperanza, la esperanza. Y en un cartón, mil obras maestras él creaba, él creaba, él creaba, para que la gente desde el mañana admirara su valor. Domingo será el más importante pintor en la isla de Creta, pero decidió viajar para aprender. Pasó por Roma y por Venecia y cuando al fin llegó a España fue pintor de camarada del rey. Pero esos colores tan oscuros, no gustaban mucho a Felipe II. Domenico dio dos óculos el greco, confiaba en su talento particular. Su éxito fue creer en su criterio, inventó un estilo nuevo, otra forma de pintar tan especial. El rey rechazó sus obras y se fue hasta Toledo para en una nueva iglesia pintar. Una extraña perspectiva con figuras estiradas que sorprenden desde abajo al mirar. Y todos reconocieron su trabajo y a Domenico el greco le llamaron. Domenico dio dos óculos el greco, confiaba en su talento particular. Su éxito fue creer en su criterio, inventó un estilo nuevo, otra forma de pintar tan especial. Para que puedas admirarlo, hoy se exponen en el prado las obras de arte de este gran pintor. Hércules fue quien fundó la ciudad de Toledo y su palacio levantó con un misterio dentro. Y cuando a sus viajes marchó, prohibió que nadie entrase a verlos. Un castigo caerá a quien cruce sus puertas, un candado y otro más. Por cada rey que llega, ¿qué será que esconderá? Se hizo más grande la leyenda. ¡Curioso! No seas curioso que te quemas y aprende a seguir las advertencias. Explora el mundo con cuidado, que siempre hay un palacio encantado. Rodrigo Rey se coronó y al escuchar el cuento las viejas puertas abrió y desveló el secreto. Un cofre misterioso que guardaba un pergamino dentro. Dentro, 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 dentro. Dibujada en el papel la invasión de Toledo y unas semanas después aquello se hizo cierto. Tuvo que escapar el rey, perdiendo así todo su reino. ¡Curioso! No seas curioso que te quemas y aprende a seguir las advertencias. Explora el mundo con cuidado, que siempre hay un palacio encantado. No seas curioso que te quemas y aprende a seguir las advertencias. Explora el mundo con cuidado, que siempre hay un palacio encantado. Explora el mundo con cuidado, que siempre hay un palacio encantado. Explora el mundo con cuidado, que siempre hay un palacio encantado. Hércules fue quien fundó la ciudad de Toledo y su palacio levantó con un misterio dentro. Y cuando a sus viajes marchó, prohibió que nadie entrase a verlos Un castigo caerá, a quien cruce sus puertas Un candado y otro más, por cada rey que llega ¿Qué será que esconderás? Se hizo más grande la leyenda Curioso, no seas curioso que te quemas Y aprende a seguir las advertencias Explora el mundo con cuidado Que siempre hay un palacio encantado Rodrigo Rey se coronó Y al escuchar el cuento, las viejas puertas abrió Y desveló el secreto Un cofre misterioso que guardaba un pergamino dentro Dentro, dentro, dentro Dibujada en el papel, la invasión de Toledo Y unas semanas después, aquello se hizo cierto Tuvo que escapar el rey, perdiendo así todo su reino Curioso, no seas curioso que te quemas Y aprende a seguir las advertencias Explora el mundo con cuidado Que siempre hay un palacio encantado No seas curioso que te quemas Y aprende a seguir las advertencias Explora el mundo con cuidado Que siempre hay un palacio encantado ¡Gracias! 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 Gracias.